Yo, que tal chavales, como estamos, espero que todos estéis muy bien que hayáis pasado una buena semanita y todo eso que lo hayáis gozado y espero que hayáis visto mi último vlog de Lisboa si no lo habéis visto, miradlo, os dejaré tarjetita aquí que está super cool, me lo ocurre bastante, es un vlog así de viaje que he hecho le metí todas las cinemáticas, momentos graciosos, un poco de todo y creo que está muy cool, es un vídeo bastante guay, solo checarlo hoy voy a hacer un vídeo que me apetece bastante y es que literalmente hace como unos 2016, hace como unos 6 años espera, me siento mejor y así me calmo un poco bueno, literalmente hace como 6 años estuve buscando como loco una cinta que era una cinta mía de yo cuando era pequeño y quería recuperar ese vídeo, esa cinta para pasarlo a digital y así tenerlo en formato digital la cosa es que pasaron los años, estuve buscando y busqué entre todas las cintas busqué a gente de Wallapop que era gracioso porque tenía que ir a su casa para ver las cintas y le tuvo que pagar dinero a esa gente porque quería buscar lo que es la cinta y no tenía el reproductor VHS al parecer, al final sí que lo tenía pero el caso es que iba a ir a casa de colegas también para ver si podía encontrar esa cinta porque creas o no, para buscar la cinta tenía que meter la cinta en el reproductor VHS reproducirlo entero de principio a fin para encontrar a ver si estaba y no es tan rápido como en digital que tú adelantas no sé qué, no en las cintas tú tienes que vértelo todo hasta el final para ver si estaba y la cosa es que me lo vi por completo no estaba y era frustrante porque era el recuerdo más memorable, más preciable para mí esos recuerdos tienen un valor incalculable para mí porque son momentos únicos y la cosa es que pasaron los años me miré todas las cintas que tenía afuera no las encontré hasta que un día se lo comenté otra vez a mi madre y dije mamá que parece ser que la cinta no va a aparecer por ni un lado y y luego me dijo mira a ver encima del armario que tenemos un reproductor VHS ahí arriba digo ¿cómo? y digo ¿durante tantos años me dices ahora mamá que tenemos un reproductor VHS ahí arriba fui ahí bueno fue mi hermano lo cogió y efectivamente mi cinta estaba dentro del reproductor y nunca se sacó de ahí so ya lo tengo y es este de aquí así que nada hoy vamos a ir a una tienda para pasar esto de esta cinta como veis está súper desgastado a a digital y así ya lo puedo guardar en el en el disco duro en la nube o en donde sea pero haré varias copias de esto porque es muy importante esto para mí so ok nos vemos en el próximo vídeo ya estamos aquí en casita y bueno ya ha convertido la cinta en formato digital y lo tengo aquí en esta tarjetita que veis aquí y nada si estáis viendo esto seguramente que ya tenga aquí el edit hecho yo todavía no lo tengo pensado pero lo vais a ver ahora antes que yo bueno antes que es imposible porque yo seré el que lo vea pero lo vais a ver ahora mismo el edit y espero que os guste tanto como a mí bueno eso no creo porque es algo mío es algo más personal mío y espero que al menos guste algo y nada disfrutar de este fragmentito de de este hombre en mini qué tal chavales voy a hacer un paroncito aquí porque el edit que he hecho este no me ha gustado mucho por las vibras que transmite es un poco triste sobre todo por la canción la de mockingbird de eminence tenía una idea un concepto así pero creo que queda un poco triste un poco ahí y necesitamos vibras más altas so vamos a cambiar a este otro beat y este otro edit que sea un poco más alegre y a recordar estos tiempos de los noventa ahí y todo eso o sea que os dejo con este mejor la canción de la canción ¡Chau! ¡Ve! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Blegamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer un rato! ¡ affairs! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!